El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha asistido a la cita y ha explicado a los estudiantes las competencias del ayuntamiento, así como la diversidad del municipio que engloba el casco y nueve barriadas. Además ha contestado a las numerosas preguntas que le han planteado los pequeños, casi todas, sobre tráfico, instalaciones deportivas, animales y limpieza. El primer edil ha recalcado lo positiva que ha sido la experiencia, porque no solo ha contribuido a formar a más de mil estudiantes de los colegios e institutos públicos del municipio sobre la identidad y creación de San Roque a raíz de la pérdida de Gibraltar, sino también sobre cómo funciona el ayuntamiento. Pero sobre todo valoró lo enriquecedor que es conocer las inquietudes de los alumnos y poder responder a sus preguntas incluso en cuestiones como cuál es su salario. Durante los dos últimos meses estudiantes de quinto de primaria y tercero de ESO de todo el municipio han visitado el Palacio de los Gobernadores y el Museo Cartella y han recibido charlas informativas sobre estos asuntos. La actividad Origen de San Roque Patrimonio Artístico Cultural comenzaba con una explicación de unos diez minutos sobre la historia de San Roque a cargo del cronista oficial de la ciudad, Antonio Pérez Girón, a lo que han seguido habitualmente una serie de explicaciones a cargo del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y las preguntas de los chicos. A continuación se llevaba a cabo una visita guiada a la Sala Ortega Brúz situada en el Palacio de los Gobernadores para finalmente ir al Museo Cartella donde se les ofrecía un vídeo explicativo sobre la ciudad púnico-romana y algunas explicaciones sobre las piezas más importantes que atesora dicho museo. Han pasado por aquí los diez colegios de primaria en el nivel de quinto, en el que también han pasado los institutos de educación secundaria y por tanto podemos decir con satisfacción que más de mil pequeños han estado recibiendo una explicación o una exposición en dos aspectos sobre la identidad de nuestro pueblo, de nuestro municipio, para conocer algunas de las claves de la historia de San Roque y un segundo aspecto de conocer algunas de las actividades que organiza el Ayuntamiento de San Roque muy vinculadas siempre a la población infantil, a la población de los pequeños y donde además han tenido la oportunidad de mantener un diálogo con el alcalde, de prestar o anunciarnos las distintas carencias que ellos ven en la calle, en las instalaciones deportivas, en su propia calle, la problemática sobre la velocidad del tráfico y otras muchas cuestiones, hasta lo que también preocupa a muchos mayores que pueda ser también el tal salario del alcalde o de los gobernantes de la ciudad. Una actividad enriquecedora en la que no solo los pequeños han aprendido sino también en este caso los responsables políticos que hemos estado recibiendo a los distintos colegios, tanto la delegada de Cultura como en mi casa.